Y con el sabor de siempre de Los Ángeles, California El imparable chino, imparable silencio Siempre representando imparables rellenas de los éxitos Y con el sabor de siempre de los éxitos Y esto se va para las chicas y parables leyendas del sabor Y para que los voces, la imparable Dí Alejandro La imparable Lupe Martínez Y la imparable Jenny Y con el sonido ¡Cumbaya! Báilale la imparable Chilanguita, la imparable Ponce Nicole Y la imparable Spidey Y échale sabor Báilale esa raza La imparable Marivecitos La imparable Diablita Y la niña de los imparables Ponce Y esto fue un éxito más De las chicas imparables De las chicas imparables leyendas de los éxitos Ey, ey, ey Y esto fue un éxito más De las chicas imparables De las chicas imparables